Hola, soy Rupert Reyes de la AMELA Foundation en Austin, Texas, y quiero invitarlos a participar conmigo en un momento de atención plena. En este ejercicio vamos a trabajar con la respiración. Este ejercicio, la meta es para tratar de calmar el cuerpo e evitar el estrés. Y lo puedes hacer en una silla. Pongan sus pies en el piso, sus manos en las piernas, y su espalda en la respalda de la silla. Pueden cerrar los ojos o enfocar en el piso enfrente. Vamos a comenzar solamente tomando dos inhalaciones y exhalaciones. En este ejercicio, quiere que llenen los pulmones con aire y amplian el abdomen. Y vamos a contar, cuatro, inhalar, una pausa de dos, y ocho para exhalar, y dos para inhalar, y otra pausa. Vamos a comenzar. Vamos a hacerlo una vez, pero ustedes pueden hacerlo tres veces en su casa. Inhalan por cuatro, tres, dos, uno, pausa por dos, uno, dos, exhalan por ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, una, y pausa por dos, uno, dos. Ahora naturalmente troman una inhalación. Inhalen y exhalen profundamente. Cuando hacen ese ejercicio, lo pueden repetir tres veces. Y acuérdense, es un método de tomar una pausa, porque en situaciones emocionales queremos tener una respuesta, no una reacción. Gracias por participar conmigo. Hasta luego.